Las declaraciones del gobierno vulneran nuestros derechos. Trabajadores de Sanitas en medio de multitudinaria protesta. Los colaboradores de la EPS afirman que no es cierto que Sanitas se les atrase con el sueldo. En la noche de este lunes 27 de noviembre, decenas de empleados y colaboradores de la EPS Sanitas están llevando a cabo una manifestación para expresar su apoyo a la entidad. Esto en el marco del revuelo que ha causado las declaraciones emitidas desde el Ministerio de Salud que impidió medidas ante una posible crisis financiera. La manifestación en Bogotá comenzó en el planetario para luego marchar hasta la sede del Ministerio de Salud donde harán un plantón. En medio de la concentración, Kenny Galvis Osorio, vocera de los empleados y promotora de esta manifestación, aseguró, según ella, que es falso que exista una crisis monetaria dentro de la compañía. Asimismo, desmintió información que indicaría que la EPS le está debiendo el sueldo a varios de sus colaboradores. Es completamente falso. Sanitas es una empresa que se preocupa por sus empleados. Nunca ha faltado con el pago, le dijo la mujer a los micrófonos de Blue Radio. Además, aseguró que las declaraciones del Gobierno Nacional por medio del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, están afectando la dignificación del empleo para los colaboradores de la CPS. Asimismo, digo que no hay problema en que se realice una auditoría fiscal. Queremos que vengan, nos auditen, conozcan nuestra empresa y sepan que no tenemos nada que ocultar. Estoy aquí junto a mis compañeros levantando mi voz en calidad de manifestación en contra del Gobierno Nacional. Consideramos que están haciendo acusaciones que no nos competen, dijo Galvis en diálogo con Revista Semana. Frente a este caso, el cual ha causado revuelo en los últimos minutos, la Contraloría General rechazó la solicitud del Ministerio de Salud de revelar la información corporativa de EPS Sanitas para determinar cómo este operador ha invertido los fondos que recibe del Presupuesto General de la Nación. Nosotros tenemos apenas una actuación especial de fiscalización abierta. En el mes de enero vamos a tener los primeros resultados y solamente hasta que tengamos una información más avanzada con las pruebas que se están recaudando se tomará alguna decisión adicional, explicó el vicecontralor en funciones de Contralor Carlos Varese lo haga. De esta manera se queda a la expectativa del cual va a ser el siguiente paso que ejecutará el Gobierno para determinar si se interviene o no a Sanitas.